bueno pues amigos hola mis amigos vamos a hacer un video para todos ustedes aquí en este hermoso Tlaquepaque Jalisco, espero les guste ya que andamos aquí en el puro centro de Tlaquepaque un saludo para todos ustedes y como les digo suscribas a mi canal que es Francisco Maldonado a tomarla amigos así de que vámonos mis amigos me encuentro aquí en el puro centro de Tlaquepaque aquí me encuentro con la calle de Morelos y Brasiliano Sánchez aquí en puro enfrente se encuentra un templo una iglesia pues es una iglesia como pueden ver está muy hermosa y se llama Santuario de Nuestra Señora de la Soledad ahorita vamos a ver para que todos ustedes vean lo bonito que está aquí en Tlaquepaque aquí tenemos un letrero que nos habla ahí pueden ver ustedes Santuario de Nuestra Señora de la Soledad dice que el inicio de su construcción data del siglo XV- XVII cuando el señor Manuel Caballero promete edificar un templo a la Virgen de la Soledad y por favores recibidos años posteriores y gracias a Fray Luis Arguello obtiene por parte del Vaticano la categoría de Basílica lateralmente en su interior conserva oleos de famosos pintores así como esculturas policromadas bueno pues vamos a ver aquí en esta Basílica que dice que dice que todo eso que dice pues de que ella es muy viejita hay una diligencia de los que había antes y aquí tenemos un letrero que dice que Nuestra Señora de la Soledad era Santuario Basílica de San Pedro que comenzó a construirse en 1742 y se construyó hacia 1882 por lo mismo su factura refleja diversos estilos arquitectónicos así el barroco apreciable en la portal principal bueno total le dice todo amigos vamos a pasar acá adentro para que vean lo hermoso que está miren aquí el puro latrio tiene bien bonito muchos arbolitos miren como pueden ver y aquí nos dice que ese santuario de Nuestra Señora de la Soledad ahí dice cuando hay misas y hay todo bueno pues vamos a miren nada más que bonito que bonita Basílica bueno pues vamos a pasar vamos a pasar a este hermoso templo para que ustedes lo vean miren 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 ¿Ya fuiste? ¿Con los dirigidos aquí con mano? ¿Con los dirigidos aquí? 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 ¿Con los dirigidos aquí?